Hola muy buenas, soy Imaer Rezo y os traigo este nuevo vídeo en la raid del fin de Krota, el nuevo DLC, el primer DLC que han sacado de Destiny y bueno, lo primero que voy a enseñar es que un pequeño truquillo que si nadie lo sabe es conseguir munición veis que tengo 0-0 en todas las armas, pues si esperáis un momento se os recargan todas las armas del tirón y bueno, ya para los que habéis venido a este vídeo, pues os voy a enseñar donde está el cofre principal de la raid nada más entrar a la raid podéis conseguirlo, es aleatorio, puede tocar en el sitio donde voy a indicar ahora si o no, es decir, podéis entrar y volver a entrar a la raid una y otra vez hasta que os toque el cofre en el sitio donde os voy a mostrar y es súper sencillo y os toca la tercera vez o cuarta bueno, estoy esperando a mi compañero para poder coger los dos del cofre y que nos cuente a los dos el cofre yo he descubierto que estaba el cofre ya, hubiera aparecido en el sitio y bueno, vamos aquí a la izquierda, está cerquita, no vais a ver ni enemigo ni nada prácticamente ¿cómo saber si está el cofre o no? fácil, la luz es a naranja, si está ahí arriba es que está el cofre bueno, espero que haya gustado el vídeo y bueno, aquí los cofres, lo que tocan son fragmentos estos raros para subir las nuevas armas y poco más espero que haya gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros y escribir en la descripción todas las recompensas que da ese cofre si queréis saberlo, hasta luego